Hola y bienvenido a Motivación a Millón, el único programa de la televisión completamente enfocado en tu motivación y en tu superación personal y profesional. Yo soy Estefan Kaiser, tu anfitrión y conferencista en temas de motivación y liderazgo empresarial. Y el día de hoy me gustaría empezar con un cuento que tú probablemente ya conoces. Se trata del cuento de la liebre y la tortuga. Y la liebre y la tortuga deciden competir y evidentemente la liebre se le adelanta a la tortuga, pero ella agarra tanta distancia y tanta confianza que decirse echarse a dormir. Y la liebre se queda dormida y entonces la tortuga poco a poco pasa a la liebre y gana la carrera. ¿Cuál es la moraleja de esa historia? Que las personas flojas pierden y las personas constantes ganan. Pero lo que muchas personas no saben es que esa historia no termina ahí. Esa historia apenas empieza ahí. Porque lo que sucede es que después de esa primera carrera la liebre queda molesta. Y entonces evidentemente le pide la revancha a la tortuga. Entonces vuelven a competir y en esta segunda carrera la liebre aprendió su lección y esta vez no se queda dormida. Compite constantemente y gana la segunda carrera. ¿Cuál es la moraleja de esta segunda carrera? Que las personas rápidas ganan y las personas lentas como la tortuga pierden. Pero después de la segunda carrera es la tortuga la que ahora queda molesta. Entonces pide una nueva revancha. Pero inteligentemente la tortuga decide poner una nueva ruta. Y esta nueva ruta incluye un gran río. Entonces lo que sucede en la tercera carrera es que la liebre se le adelanta a la tortuga. Pero llega hasta el borde del río y la liebre no sabe nadar. Entonces la liebre no se atreve a nadar y se queda ahí estancada, no sabe cómo cruzar el río. Y lentamente la tortuga llega hasta el río, se mete en el río, nada, cruza el río y gana la carrera. ¿Cuál es la moraleja de la tercera carrera? La moraleja es que las personas que asumen nuevos riesgos y nuevos retos en su vida triunfan y las personas que no se atreven a hacer nuevas cosas pierden. Pero bueno, después de tres carreras ya la liebre y la tortuga empiezan a agarrar confianza. ¿No es cierto? Y se convierten en amigos. Entonces lo que deciden hacer es que van a repetir la tercera carrera pero esta vez no compitiendo el uno contra el otro, sino que deciden competir como un solo equipo. Y entonces lo que hacen en esta cuarta y última carrera es que en el primer trayecto la liebre carga a la tortuga hasta el borde del río. En lo que llegan al borde del río, la tortuga permite que la liebre se monte encima de su caparazón y los dos cruzan el río. Y cuando llegan al otro extremo del río, la liebre nuevamente carga a la tortuga. Y de esta manera ambos llegan de una manera mucho más rápida y con menos esfuerzo en menos tiempo a la meta. ¿Cuál es la moraleja amigos y amigas mías? La moraleja es que cuando colaboramos los unos con los otros, logramos mucho más de una forma mucho más sencilla y mucho más rápida. Y el día de hoy yo te quiero presentar a una mujer emprendedora, la cual justamente se enfoca en ayudar a otros a cumplir sus propios sueños también. Su nombre es Eloisa Valles. Eloisa, bienvenida a nuestro programa. Gracias Estefan por la invitación, encantada de estar aquí. Muchas gracias a ti. Y Eloisa, me gustaría empezar con lo siguiente. Muchas veces escuchamos más las historias de hombres emprendedores que de mujeres emprendedores. Y yo no sé por qué eso sucede o si sencillamente es mi percepción, pero me gustaría empezar preguntándote ¿qué te animó a ti a ser emprendedora y de qué se trata tu emprendimiento? Es cierto, a veces escuchamos más historias de éxito de hombres, lo que no quiere decir que no existan éxito femenino. De hecho aquí en nuestro país muchos hogares, la mayoría de los hogares la jefatura la tienen las mujeres. Entonces, ¿qué me anima a mí o qué me motiva? Bueno, yo propiamente soy una mujer emprendedora. Yo decidí salir de mi zona de confort en una oficina en un horario de 8 a 5 con un 15 y último. Sencillamente eso no era para mí. Yo respeto para quién es, pero para mí no era. Y decidí emprender con un negocio propio. Posterior, después de mis vivencias, en la que me faltó mucha formación y mucha ayuda, mucho apoyo porque me lancé a lo loco, en ensayo y error, y a veces ensayo y error también cuesta en el bolsillo y en el ánimo también, decido que hace falta algo que oriente a las emprendedoras. Sí existen muchas iniciativas que orientan a emprendedores en general, pero yo necesitaba algo que me hablara a mí, que me hablara rosado en femenino, que me hablara mi idioma y entendiera cómo funciona una mujer, que somos multidisciplinarias, pero también tenemos un problema de confianza. Justamente porque también nosotras estamos acostumbradas a escuchar éxito masculino, no éxito femenino. Entonces lo vemos como un obstáculo cuando más bien es un reto o un desafío, porque tenemos todas las capacidades para lograrlo. Entonces decidí crear una organización, una empresa que se llama Así Se Emprende. Es decir, mujeres, ¿cómo se emprende? Pues de la manera como te lo vamos a decir mi equipo y yo, que estamos conformados también por mujeres emprendedoras. Y quiero aclarar que Así Se Emprende sí es pro mujer, más no es anti hombre. Estamos abiertas a recibir a quien desee venir, pero sí hablamos con ese idioma propio entre nosotras, que es más de camaradería, de amistad y es para reforzar valores femeninos. Que te des cuenta cuáles son tus capacidades, qué te diferencia de un hombre y cómo puedes utilizar esas cualidades para alcanzar el éxito. Ok, excelente. Y, ok, se llama Así Se Emprende. ¿Cuánto tiempo llevas con este emprendimiento? Apenas unos meses. Sí, yo creo que tengo como seis meses en esto de lleno, pero ha crecido vertiginosamente y la recepción ha sido asombrosa, de verdad. Cosa que me encanta porque se debe a las personas que nos siguen y, bueno, y por supuesto, al trabajo emprendedor y sin horario, sin fecha en el calendario que le pongo con bastante pasión. Claro, excelente. ¿Y qué tipo de ayuda reciben las mujeres a través de tu organización? Tenemos dos líneas para abordar el tema. Una de ellas es la formación. Tenemos talleres, tenemos conferencias, tenemos seminarios. Muchos lo hacemos con aliados, tal como la tortuga y la liebre. Creamos alianzas en vez de competencias y lo hacemos a través de ellas o lo hacemos de forma particular. Y damos asesorías individuales para aquella persona, aquella mujer, hombre, que tenga un proyecto y desee que esa ayuda sea individual para su proyecto, pues también tenemos esas ayudas personales y toda la información la puede conseguir en internet, que es nuestra segunda línea de acción para darnos a conocer la vitrina. Excelente. Tu empresa se llama Así Se Emprende y después de conversarles me vas a decir cómo se emprende. Amigos míos, ya regresamos con mucho más de Motivación a Millón. ¡Gracias!